Ay, ande primo Paco, se sube a su burro y nos vamos Ilusión es alcanzar alguna estrella, ilusión es pretender algo imposible Ilusión es secuar la mar, su tarea sin pensar, o la luz del bello solo oscurecer Ilusión es conocer nuestro futuro, ilusión es olvidar nuestro pasado Ilusión es querer robar de tu boca de coral, aunque fuera solo un beso, nada más Cuando miro tus encantos, la belleza del bebé, yo solito me lo digo que no puede ser El secreto de adorarte sin buscar tu corazón, es pensar en alcanzarte, es mi mera ilusión ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál de los dos va a perder? ¿Quién se va a acabar en llanto? Ay, al sentir el silencio, ay hombre, cuando yo ya no esté Sé que a ti te va a doler, soy quien se va de tu lado Ay, con el alma partida, ay hombre, recordando el ayer Ay, con el alma partida, ay hombre, recordando el ayer Ay, con el alma partida, ay hombre, recordando el ayer Ay, con el alma partida, ay hombre, recordando el ayer Tormenta de amor, tormenta de amor Tormenta de amor, tormenta de amor, en mi corazón Ey, ey, que me traigan mate, que me traigan tereré De México a Argentina, de Argentina a Paraguay Conocí una chica de Argentina, muy bonita, vivía en Asunción Que en mi pecho ha dejado una espina, y una daga que en mi corazón Yo le dije contigo me caso, voy a México y regreso al mes Le di un beso y la estreché en mis brazos, a mi regreso ya no la encontré Me dejó chupando mate y tereré, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y tereré, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y tereré, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y tereré, y la ingrata con otro se me fue ¡Ay! ¡Rico mate! ¡Rico merere! ¡Vamos allá! ¡Aentro! ¡Tereré, tereré! ¡Tereré, tereré! ¡Tereré, tereré! ¡Tereré! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! La vieron en la ciudad del este, cuando iba rumbo hacia el Brasil Cádiz baja atravesaba el puente, y en una tarde del mes de abril Que te vaya bien linda morena, tu cariño no sirve pana Ahí mismo se ahogaron mis penas, en las aguas del río Paraná Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Mira hijito, que un amor pronto has de encontrar Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Cuidadito, que un amor pronto has de encontrar Le pregunté, como podría saber yo que la amaría Le miró, luego se sonrió No la busques hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté, como podría saber yo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Abre la puerta, mamá Abre la puerta, mamá Este aguacero que me está cayendo Mamita mía, mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua tiende que ya está muy poco Y el agua tiende que ya está muy poco Ábreme la puerta, mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta, mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Abre la puerta, mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta, mi amor Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando A ver, a ver Oye, vida mía Me vas a enloquecer Con tus movimientos que tienes al bailar Hay que saber oscura y manera de gozar A toda la gente la vas a contagiar Todos ya se animan y empiezan a bailar Levantan las manos y empiezan a gritar A seguir bailando y bailando sin parar A seguir bailando y bailando sin cesar Baila que bailas la cumbia rock Baila que bailas con mucho amor Cuando la voz de tus sentidas Te quita las penas del corazón Baila que bailas la cumbia rock Baila que bailas con mucho amor Cuando la voz de tus sentidas Te quita las penas del corazón Oye, vida mía Me vas a enloquecer Me vas a enloquecer Con tus movimientos que tienes al bailar Hay que saber oscura y manera de gozar A toda la gente la vas a contagiar Todos ya se animan y empiezan a bailar Levantan las manos y empiezan a gritar A seguir bailando y bailando sin parar A seguir bailando y bailando sin cesar Baila que bailas la cumbia rock Baila que bailas con mucho amor Cuando la voz de tus sentidas Te quita las penas del corazón Baila que bailas la cumbia rock Baila que bailas con mucho amor Cuando la voz de tus sentidas Te quita las penas del corazón ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! ¡Adiós!